Con nuestro amigo Hugo, está aquí en el hospital. De noche hemos tratado y hemos logrado entrar acá para poder visitarlo. Hugo, ¿cómo estás? Hola, Colón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hemos venido acá para poder apoyarte en algo y que nos han dicho un ratito nomás para poder visitarte, Hugo. Sí, Colón. Sí, gracias. Muchísimas gracias a la señorita. Vamos a estar viniendo siempre para apoyarte, ¿ok? Ya, Colón. Gracias. Ya, y Dios te bendiga y para tu familia también. Gracias, Colón. Gracias.